Defendiéndome con una canción, como si no, si me quieren condenar por estas Que fiscal, también vas a llevar a Marx y a Lenin a la audiencia nacional Fascista, basta de criminalizar las justas ideas comunistas Las ideas que pueden dar una vida digna a toda la humanidad Dos años de prisión por hacer canciones, cabrones, si hasta pasan menos violadores Mis letras no las compone mi mano, las dicta la realidad que vosotros estáis ahogando Con policías armados sentando mi domicilio, solo me diste y más rabia, mercenarios no os envidio Si me queréis callar me daréis un altavoz más grande, porque esta protesta no la frena ni la cárcel La solidaridad será imparable, joderos, no comprarán nuestra memoria ni todo vuestro dinero Os llevasteis media habitación, criminales, pero olvidasteis mi corazón y mis cuerdas locales Si hubiera pasado en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, tendría el apoyo de todo el mundo Pero ocurre en la corte, donde un rey borracho mata elefantes Mientras familias echadas a la calle exigen que te levantes No podéis encenar un huracán, ni ocultar la realidad que cometís en infierno Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo Mis balas, vuestros tímpanos acarician, las libretas son mis comandos No podéis matar las ansias de justicia, con un juicio injusto, seguid desnudandos Cogido como cabeza de turco para dar un susto, en el punto de mira se escupa sus mentiras al injusto No soportáis que grite lo que queréis ocultar, que chavales piense con esto y os deseen un bulak Que me organice y llame a la insurgencia al micro, que me solidarice con los presos políticos Que podéis poner más música banal en la radio, porque cada vez habrá más grupos revolucionarios No nos podréis detener ni encerar a todos, y si lo hacéis solo, serviré para abrir muchos más ojos De que os sorprendáis mafiosos, es normal que la juventud a la que pisáis quieran escuchar la verdad Que ven en la calle jodida, y no permitan que la caja tonta le robe la vida En el reino de la tortura no tragaré la censura, no son mis letras, es la dictadura que describe la dura No podéis encerar a un huracán, ni ocultar la realidad que convertís en infierno Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo Mis balas, vuestros timpanos acarician, las libretas son mis comandos No podéis matar las ansias de justicia, con un juicio injusto, seguid desnudandos La violencia nacional es herencia del franquismo, podéis condenarme que seguiré siendo el mismo Miento, tendré más argumentos y seré más peligroso pa' vuestro corrupto poder Porque haré esto aquí o en Australia, vosotros habéis sembrado miseria y recogeréis rabia Apología, terrorismo son vuestros discursos, burlas al pueblo, mentiras aprovechándose de ilusos La soga nos puso la falsa democracia, comenta sus lujos y recorta hasta la ambulancia No soy yo quien apoya guerras imperialistas, ni quien por aluminar familias tiene cuentas millonarias en Suiza Ni quien golpea al pueblo desarmado, ni quien deja 6 millones en el paro No soy yo quien asesina inmigrantes, ni mantengo desigualdades a mis males riendo en yates Criminales siempre os plantaré combate No podéis encerrar un huracán, ni ocultar la realidad que cometís en infierno Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo Mis balas vuestros tímpanos acarician, las libretas son mis comandos No podéis matar las ansias de justicia, con un juicio injusto seguid desnudandos No soy yo quien niega y destroza hasta los derechos más elementales No soy yo quien viola los derechos humanos como el gobierno No soy yo quien impide derechos democráticos como de la autodeterminación O quien impide elegir si queremos esta costosa, medieval y repugnante monarquía No soy yo quien cobra dinero robado a la clase obrera por joder a la clase obrera No soy yo quien apoya, financia y proteja nazis No soy yo quien detiene solo por protestar No soy yo quien quiere condenar a dos años de prisión A un escritor por hacer canciones Tener claro que la verdad está en la calle No la podréis ocultar eternamente Que la represión no va a acabar con la lucha Solo la va a radicalizar, solo la va a hacer más firme Vuestros días de gloria van a acabar Y sabréis lo que es la miseria y el dolor A costa del que os enriquecéis Mi voz solo es un paso más hacia la revolución Y no la vais a silenciar Pero es que aunque lo consiguierais Hay muchos más, vendrán muchos más Que serán vuestra pesadilla Ningún juicio puede frenar las ansias de justicia y de libertad Ya lo dijo Fidel La historia nos absolverá El pueblo nos absolverá Estáis perdidos Solo es cuestión de tiempo vuestro fin Vuestros días de gloria terminan Gracias por ver el video ¡Gracias!